¡Hola, hola! Soy Mary Carmen de Loquita por el Pat. Os lo digo por si os habéis olvidado de mí, pero llevo tantos meses sin subir un vídeo que posiblemente ni os acordéis. Bueno, en todo este tiempo que no he subido nada, me han mandado muchos mensajes, pero casi todos, sobre esta carterita, o bueno, o funda para el móvil, que es lo que tengo yo, o móvil, la que he metido, y es lo que más he recibido. La carterita esta de Boros Asico. Entonces he pensado que para remontar otra vez y volver con los vídeos, pues voy a hacer otra vez un Boros Asico, pero en vez de hacerlo con las telas japonesas tramadas, que es esta, que son las telas que más me gustan, la verdad, para el Boros Asico. Pero bueno, por variar un poquito, las voy a hacer con telas vaqueras. Estos son trocitos que tengo de pantalones, de otros trabajos que he hecho, y me han quedado un mogollón de trozos, y voy a hacer un Boros Asico, pero de vaquero, que va a ser pues algo así. Y luego con ello, pues haré, o he hecho, un individual. ¿Veis? La parte de atrás, y la parte de adelante pues le he puesto el Boros Asico de telitas vaqueras. Y bueno, pues si queréis saber cómo lo he hecho, pues vamos a empezar. Venga, hasta ahora mismito. Vamos a empezar. Para hacer este individual, vamos a necesitar la tela esta de aquí, de fondo, que en este caso le voy a poner esta roja, la tela de atrás, que voy a poner esta otra a juego, por supuesto que nos hace falta la guata, que va a ir en el medio, el hilo para acolchar y para coser, nos van a hacer falta, por supuesto, las telas vaqueras, tengo ya aquí unos cuantos trocitos ya cortados, voy a utilizar un trozo de friselina, que es en el que voy a hacer el Boros Asico, que es este de aquí, entonces yo la medida que le he puesto han sido 28 por 14, pero bueno, cada uno la medida que quieran. Yo he utilizado esta medida porque es el trozo de tela que tengo con esta anchura, 28. Entonces, por eso lo he hecho así. Entonces, cogemos la friselina que tiene para pegar por una cara, y la ponemos en una tablita de plancha. Vamos a retirar, bueno, por supuesto necesitamos también, para hacer el sasico, el bordado sasico, necesitamos un perlé, en este caso es un perlé del 8 creo que es, porque ya no tengo las etiquetas, un centímetro, dedal, alfileres, las tijeras, en fin, todos los utensilios normales, la plancha. Entonces vamos a empezar. Empezamos poniendo el trozo de la friselina, que tiene para pegar por esta cara, y es donde vamos a ir poniendo los trocitos de vaquero. Y vamos poniendo los trozos de la tela vaquera. Tengo aquí unos cuantos ya cortados, pero bueno, son un poco grandes, voy a hacer un poco más pequeños. Un trozo ahí, otro aquí, bueno, pues más o menos es así como quiero que me quede. Ahora le paso la plancha para que se quede pegado a la friselina que tenemos con pegamento. Y así nos va a resultar más fácil hacer el sasico. Para ayudarnos un poquito, pues le voy a poner el pegamento este de barra, en los trocitos estos que quedan encima de la tela. Y pasamos otra vez la plancha por encima, para ayudarnos a que se quede un poquito más pegado. Y así nos va a marcar un poco con el bolígrafo frisión, el que se borra con la plancha. Y lo marcamos. Le hago un nudo y empiezo por una esquina. ¿Eh? Y voy haciendo puntadas más o menos pequeñas, depende como podamos. Entra y sale. Entra y sale. Así. Si vemos que no conseguimos ver muy bien la línea, le podemos pasar la hebra se la pasamos así. Yo aquí por ejemplo si veo que está pintado, ¿no? Entonces le pongo ahí y voy así cosiendo a un ladito de la hebra de hilo. Bueno. Vamos a la parte de atrás le hacemos un nudo. Bueno, he cogido este se ve azul pero la punta que tiene dentro es roja y creo que va a ser la mejor forma que voy a poder marcar porque si no no veía nada. mucho mejor, sí. Ahora con rojo se ve muchísimo más claro, ¿verdad? Que vemos aquí el rojo. Bien. Bueno, pues voy a seguir marcando todas las líneas e iré pasando y cuando acabe pues os enseño el resultado y continuamos. Ya hemos terminado el sásico en las telas vaqueras y ahora he igualado uno de los lados. Vamos a coger un trozo de guata colocamos el sásico aquí y colocamos la tela base o la base del individual lo colocamos aquí y la guata es un poquito más grande que la tela que vamos a trabajar. Entonces esto ya lo retiramos de momento y esta otra parte que es la que vamos a acolchar le vamos a echar un poquito de de Odif 505 que es un pegamento momentáneo y le ponemos la tela echamos en este otro lado y ponemos la otra parte. Ahora lo que os decía de la cinta carrocero para acolcharlo lo vamos a hacer en diagonales y para que sea más fácil no tener que marcarlo ni nada le vamos a poner la cinta carrocero ponemos en diagonal de esta punta de esta esquina a esta otra y vamos a la máquina y vamos a pasar un pespunte por aquí y otro por aquí para que no se nos mueva nada nada aunque le hemos hecho el pegamento le ponemos algún alfiler y ahora vamos a la máquina y pasamos el pespunte por un lado y por el otro colocamos bien que nos coincida la puntita esta de aquí la marquita a ver este triangulito que tiene aquí que nos coincida con la línea esta ahí y la máquina la puntada la voy a poner al 3,5 y vamos cosiendo y vamos cosiendo ya os he dicho alguna vez que cuando estamos cosiendo así en una línea recta no tenemos que estar mirando la aguja donde cae la aguja sino donde está el medio de aquí para que vaya siempre derecho tenemos que mirar aquí y vamos cosiendo y vamos cosiendo y ahora el otro lado de la hacienda carrocera lo mismo una de terminad los dos lados los dos lados quitamos la cinta y esta misma esta misma cinta nos sirve para colocar en la siguiente línea ponemos un lado donde teníamos la puntada anterior y volvemos otra vez a pasar el pespunte ya hemos terminado y volvemos otra vez a quitar la cinta y la colocamos otra vez aquí y así vamos a hacer todas las diagonales de este sentido todas para aquí y para aquí así vamos haciendo con todo cuando tengamos este lado de aquí y este otro hecho lo que hacemos es cambiar la cinta y ponerla en esta otra diagonal de esta esquina de aquí a esta otra y hacemos lo mismo pero cruzando las diagonales Gracias. El otro lado. Y así se nos va quedando estos rombos Voy a seguir haciendo esto y cuando lo termine de acolchar volvemos otra vez con el siguiente paso Ya lo tenemos acolchado todo y ahora pues quitamos un poco los hilos que nos sobran Y vamos a poner el boro sásico Lo ponemos aquí casi como a la par o un poquito que monte, muy poco Y cortamos una tira de 5 centímetros 5 centímetros y la doblamos a la mitad y a la mitad y lo planchamos Y ahora esta tira se la vamos a poner aquí para unir las dos telas Ya está pasado el pespunte por un lado y por el otro Ya veis que lo he hecho como a 3 milímetros, 2 milímetros del borde Y ahora vamos a limpiar todas las esquinas Para ponerle ya la tela de atrás Ponemos la regla Y lo cortamos Ahora la tela de abajo Que es la que va a dar vuelta y va a hacer el marco Para que este marco sea de 3 centímetros Que lo he querido hacer yo Pues tengo que cortar La tela de abajo la tengo que cortar 5 centímetros más grande que esto Algunas veces me habéis dicho que lo que os da miedo es cortar Bueno pues os digo que yo no es que me haya confundido una vez Si no me he confundido dos veces Y después de los primeros momentos de frustración Y de tener ganas de mandar todo a la M Pues he dicho bueno venga No estamos haciendo patchwork Pues vamos a unirlo Y he cogido y he hecho estas dos costuras Y ya tengo la tela de abajo 5 centímetros mayor que la de arriba Vamos a hacer las esquinas en inglete Si queremos que este marco nos quede de 3 centímetros Y le hemos hecho 5 centímetros de más 5 centímetros de más Pues vamos a hacer un primer doblez a 2 centímetros 2 centímetros Y hacemos el doblez y lo planchamos Este otro lado lo mismo 2 centímetros Y ahora Vamos a volver a marcar 3 centímetros A hacer el dobladillo de 3 centímetros Que es lo que queremos que nos quede de marco 3 centímetros Y 3 por aquí Bueno Ahora desdoblamos Y este puntito que se nos ha quedado aquí O sea esta intersección aquí nos queda como un cuadrado Esta intersección que es De doblar 3 centímetros por este lado Y 3 por el otro Nos ha quedado Esta marquita Aquí Bueno Nos ha quedado aquí un punto Bueno pues ahora Este punto Lo doblamos Y planchamos Y planchamos Y ahora ya Le damos la vuelta Y vamos Veis que aquí hay una línea Que se ve con la plancha Si no se ve con la plancha Pues le ponéis Le pintáis un poquito Aquí Porque depende también muchas veces Que color de tela Le pintáis un poquito Entonces vais a unir Este punto de aquí Con este otro Este Con este Veis Así Y se va a pasar Una costura Tal que aquí Igual en la cámara No se ve mucho Pero En realidad es Una costura Así Si no la veis bien Pues le marcáis Marcáis así Y es por aquí Por donde vamos a coser Nos vamos a la máquina A ver Tenemos que Mirar que Estas dos telas Nos queden Exactamente igual O sea Las dos Bien colocadas Y cosemos La diagonalista Y cosemos Y Ya tenemos La esquinita Cosida Y ahora Al darle la vuelta Nos quedará En inglete Vamos a cortarla Como a medio centímetro O así Le damos la vuelta Le damos la vuelta Una punta Para sacarle Bien la puntita Y veis Y veis como nos queda En inglete Veis Pues esto mismo Hacemos con las cuatro esquinas Y prácticamente Y prácticamente lo tenemos terminado Ya Tenemos ya las cuatro esquinas Hechas en inglete Y ahora Vamos a meter El trabajito Que hemos hecho Metemos aquí Lo metemos aquí Y ahora vamos a pasar un pespunte Para unirlo por aquí Al margen Lo mismo que hemos hecho En este otro lado Una puntada Del tres y Vamos a la máquina Y termino Ya hemos terminado El individual Está hecha Toda la El pespunte Todo alrededor Las esquinas de inglete Y ya lo tenemos colocadito En la mesa Los dos Y así me despido Si os ha gustado Ya sabéis Dedito arriba Compartidlo Y no os olvidéis Suscribiros Si no lo habéis hecho Y hasta el próximo día Bye bye